La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta La Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy miércoles 16 de diciembre, tercera semana del tiempo de Adviento. Queremos saludar a los que nos están sintonizando a través de Radio ABC Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, Televida, el canal católico de la familia, también por el canal de YouTube Televida RD. Vamos a presentar al Señor todas las intenciones que ustedes nos han hecho llegar a través de cartas, de llamadas, al mismo tiempo también dar gracias por favores recibidos. Oramos por el eterno descanso de Mercedes Enríquez, Niviade Ortiz, Anthony Mañón, Fabio Ernesto Alduey, Alejandrina Moreno, Paulina Trinidad, Marcelo Geraldo, Ángel Sepúlveda, José Alberto Minier y Lucía Martínez. Hoy está con nosotros para presidir la Eucaristía el Padre Juan José Lora de la parroquia Santa Cruz de Yaguate, San Cristóbal. Agradecemos al Padre José que haya aceptado nuestra invitación. Oraremos por sus intenciones. También presentamos al Señor las intenciones de las personas presentes en el estudio. Puesto de pie y con mucha alegría iniciamos esta celebración eucarística. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La alegría de la gracia de Jesús que llega a salvarnos esté con ustedes. Y con tu espíritu. Delante del Señor, para celebrar estos misterios sagrados, reconozcamos nuestras debilidades, coloquemos en sus manos todo lo que somos y tenemos pidiendo perdón. Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabras, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María siempre, Virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos, Dios todopoderoso, que la fiesta cercana de la venida de tu Hijo nos conforte en esta vida y nos conceda los premios eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 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 del libro de Isaías. Yo soy el Señor y no hay otro. Artífice de la luz, creador de las tinieblas, autor de la paz, creador de la desgracia. Yo, el Señor, hago todo esto. Cielos, destilad el rocío. Nubes, derramad la victoria. Abrace la tierra y brote la salvación y con ella germine la justicia. Yo, el Señor, lo he creado. Así dice el Señor, creador del cielo. Él es Dios. Él modeló la tierra, fabricó y afianzó. No la creó vacía, sino que la formó habitable. Yo soy el Señor. No hay otro. No hay otro Dios fuera de mí. Yo soy un Dios justo y salvador. Y no hay ninguno más. Volveos hacia mí para salvaros, confines de la tierra. Pues yo soy Dios y no hay otro. Yo juro por mi nombre. De mi boca sale una sentencia, una palabra irrevocable. Ante mí se doblarán todas rodillas. Por mí jurará toda lengua. Dirán, sólo el Señor tiene la justicia y el poder. A él vendrán avergonzados los que encarnecían contra él. Con el Señor triunfará y gloriará la estirpe de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo vamos a responder. Cielos, destilad el rocío. Nubes, derramad al justo. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. Cielos, destilad el rocío. Nubes, derramad al justo. La misericordia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Cielos, destilad el rocío. Nubes, derramad al justo. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él. La salvación seguirá sus pasos. Cielos, destilad el rocío. Nubes, derramad al justo. Aleluya. 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 Alza fuerte la voz heraldo. Mirad, el Señor Dios llega con poder. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena noticia de Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Juan, llamando a dos de sus discípulos, los envió al Señor para preguntarle, ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Los hombres se presentaron ante Jesús y le dijeron, Juan el Bautista nos ha mandado a ti para preguntar, ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? En aquella hora, Jesús curó a muchos de enfermedades, achaques y malos espíritus. A ciegos les otorgó la vista. Y respondió a ellos diciendo, Vayan y anúncenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, los pobres son evangelizados. Y bienaventurados, el que no se escandalice de mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, a él siempre lo encontramos especialmente en medio de los humildes y excluidos de los marginados, asistiendolos y curándolos. Él no se manifiesta como un Mesías monárquico, aristocrático, guerrero o vengativo, sino como el Redentor que rescata a los excluidos. Él viene a dar vida abundante, a servir, a edificar, a liberar, a dignificar. Sus palabras, gestos y acciones son buena noticia. Dan alegría al corazón. Él transmite esperanza. Actúa en favor de los más necesitados. Y todos nosotros, llamados a transmitir desde nuestra vida cotidiana, su gracia, su amor, con esperanza, con alegría, con palabras y acciones sencillas. Por eso, desde el bautismo estamos llamados a ser misioneros y misioneras, servidores de los más necesitados, convencidos de que solo hay que ser cada vez mejores para transmitir con transparencia su gracia, mostrando en el día a día que somos de Cristo. En aquel tiempo Jesús curaba. Y entonces, lo que tenemos que meditar hoy es, ¿qué hacemos tú y yo? Estamos llamados a ser transparencia de Cristo. Por lo tanto, también nosotros tenemos que curar, tenemos que sanar nuestro corazón y el de nuestros hermanos. Que el Señor nos bendiga y nos fortalezca siempre. Amén. Presentemos al Señor algunas de nuestras oraciones. A cada intención vamos a responder. Ven, Señor, no tardes en venir. Ven, Señor, no tardes en venir. Para que la predicación de la iglesia en este tiempo de gracia disponga el corazón a todos los hombres para reconocer al Señor como único Dios que sale al encuentro del hombre para salvarlo, oremos. Ven, Señor, no tardes en venir. Para que la paz que nos trae Emmanuel habite en el corazón de todos los hombres y para que restaure y donde el odio o la violencia han hecho desaparecer. Oremos. Ven, Señor, no tardes en venir. Para que los que padecen enfermedad, falta de libertad, destierro o desesperanza, reciban la buena noticia de la salvación y no queden defraudados de Cristo viene y a confortarlos. Oremos. Ven, Señor, no tardes en venir. Todo lo que somos y tenemos lo ponemos, Señor, en tus manos. Acoge nuestras oraciones y respóndelas conforme a tu voluntad. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste. Bendito seas, Señor, El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Oremos pidiendo que este sacrificio nuestro y de toda la iglesia agrade a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Haz, Señor, que te ofrezcamos siempre este sacrificio como expiación de nuestra propia entrega para que se realice el santo sacramento que tú instituiste y se lleve a cabo en nosotros eficazmente la obra de tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias de ver nuestro cantar en tu honor himnos de bendición y de alabanza, Padre Todopoderoso, principio y fin de todo lo creado. Tú nos has ocultado el día y la hora en que Cristo, tu Hijo, Señor y Juez de la historia, aparecerás revestido de poder y de gloria sobre las nubes del cielo. En aquel día terrible y glorioso pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. El mismo Señor que se nos mostrará entonces lleno de gloria viene ahora a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento para que los recibamos en la fe y por el amor demos testimonio de la espera dichosa de su reino. Por eso, mientras aguardamos su última venida, unidos a los coros celestiales, cantamos con alegría el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sangra, oh, sangra, oh, sangra, oh, sangra, oh, sangra en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, oh, sangra, oh, sangra, oh, sangra, oh, sangra, oh, sangra, oh, sangra en el cielo. Oh, sangra, oh, sangra, oh, sangra en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques con la efusión de tu espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el mismo Jesús, antes de entregar su vida por nosotros. Cuando estaba a la mesa con sus discípulos aquella noche, tomó pan en sus manos, te dio gracias, lo bendijo y se lo entregó diciendo, tomen, coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito, alabado seas por siempre, Señor, gloria, gloria a ti, Señor, santo eres. Del mismo modo tomó el cáliz, te dio gracias de nuevo con la plegaria de bendición y lo entregó a sus discípulos diciendo, tomen, beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados y añadió, hagan esto en memoria mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado seas por siempre, Señor, gloria, gloria y alabanza a ti. Desde aquella noche y para siempre, Jesús ha sellado nuestra alianza con el Padre. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra resurrección, de la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con tu servidor, el Papa Francisco, nuestro Obispo Francisco Osoria, todos los consagrados y consagradas, pastores que cuidan de tu pueblo, junto al pueblo, llévanos a la perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron con la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen Madre de Dios, Madre Nuestra, su Esposo San José, los apóstoles, los mártires, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a Cristo el Señor, siguiendo sus enseñanzas, digamos con toda confianza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, paz les dejo, paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hagamos un gesto de fraternidad y de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, el Señor, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a compartir este banquete de amor y de salvación. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. comunión espiritual. Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Maldísimo Señor, Amén. Señor, Señor, que supiste juntar a un tiempo en el altar, ser cordero y pastor quisiera con fervor amar y recibir a quien dormir, Quiso morir, cordero divinal, por nuestro sumo bien. Involado en Salem, en tu puro raudal, de gracia celestial, lava mi corazón. Que piel te rinde, adoración. Amén. Oremos. Imploramos tu misericordia, Señor, para que este divino alimento que hemos recibido nos purifique del pecado y nos prepare a las fiestas que se acercan. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un saludo especial a todos los hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de la radio, la televisión. Muchísimas gracias a quienes también siguen apoyando estos medios para que podamos seguir llevando el mensaje de la buena nueva. Hoy agradecemos a la hermanita Telma Laureano que ha estado proclamando la palabra. El hermano Elías Durán en la animación musical y al Padre José Lora que viene de la zona de Yaguate, Parroquia Santa Cruz. Así es que un saludo a toda esa feligresía y a las más de 50 comunidades que asiste el Padre José Lora. Ese saludo de nuestra parte y Padre, ya usted sabe, gracias por venir. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Fortalecidos con el Señor, podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Amén. 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 La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presentó La Santa Misa.